Una vez más, Morena antepone la mala política a la salud de la población. Es un hecho que en la ciudad, la semana pasada, alcanzamos el pico más alto, con 17.600 contagios en un día. Las y los diputados de Morena solo cuestionan, en lugar de sumar esfuerzos, en Álvaro Obregón se instalaron ocho módulos con pruebas rápidas a bajo costo. Del 27 al 14 de julio se han realizado casi 5.400 pruebas, resultando 33.8 positivas. Señoras y señores diputados, dejen de poner obstáculos a quienes sí queremos que las y los habitantes de nuestra alcaldía tengan opciones de calidad para cuidarse del virus. Mejor contribuyan para que el gobierno de la ciudad haga su chamba y para que amplíe los puntos de pruebas gratuitas. Nuestro único beneficio de estas pruebas es el beneficiar a las y los vecinos porque seguiremos siendo sus aliados y por lo tanto su salud nos preocupa y nos ocupa.